El distrito de Xin Tian Di y su festival de artes escénicas son visita obligatoria para aquellas personas que viajan a Shanghai. Xin Tian Di, conocido por sus callejones estrechos y su activa vida nocturna, da la bienvenida a estos días a artistas de todo el mundo, que presentan sus trabajos a través de una amplia variedad de piezas, desde actuaciones en puntes hasta proyecciones de pintura. El artista británico Iwan Allison coloca botellas de plástico en una escultura con forma de pez en mitad del lago Taiping de Xin Tian Di. Asegura que su obra requiere de 6 a 7 mil botellas de plástico. Tras descubrir el pez de Pampo en una antigua pieza de cerámica china, Allison decidió aumentar la concienciación sobre el daño que los plásticos descartados causan a las criaturas marinas en los océanos del mundo. Detrás de esta particular escultura se halla la idea de que el pez de Pampo fue grabado en cerámica hace 5.000 años, desaparició en el río amarillo y ahora ha vuelto para evidenciar uno de los grandes problemas del mundo de hoy, la presencia de plástico en el océano. Cada año se vierten 18 millones de toneladas de plástico en los océanos. No se biodegrada, así que el pez se convierte en plástico. Esto viene a demostrar lo que estamos haciendo. Según los organizadores, la mitad de los trabajos presentes en el certamen se exponen al aire libre. Uno de ellos es el espectáculo Puente, dirigido por la londinense Zhou Fong. La actuación toma como escenario un puente que conecta distintos centros comerciales. Los actores pasean, bailan y le hablan a quienes cruzan el puente. Para mí es muy importante porque vengo de Reino Unido, pero mi padre es chino, así que en cierta forma pude mezclar lo personal y lo profesional y enfatizar mi anhelo hacia China para hacer conexiones. A través de mi deseo personal veo que existen muchas dificultades en el mundo y pienso, ¿qué puedo hacer? Así que para mí se trata de establecer contacto con otros humanos. A lo largo de los próximos 10 días se representarán 16 espectáculos, un total de 173 veces. Muchos de ellos son gratuitos. La idea detrás del festival es permitir a la gente que sienta el ambiente de la ciudad mediante el arte, recordándole las cosas de las que debemos tener cuidado y cómo hacer la ciudad más bonita. El show ebru del artista turco Garipay también atrae la atención del público. Mientras pinta, su creación se proyecta en un muro exterior de un restaurante de Sintianti. El efecto es impresionante. Haya llegado a crear una versión de la célebre noche estrellada de Bangkok. CGTN en español.